En la actualidad la plataforma de TikTok ha servido para difundir muchas experiencias aterradoras entre sus usuarios, pero también ha servido para crear especie de pequeños cortometrajes que son simplemente aterradores. Verdaderos videos de terror que te será difícil de olvidar. Aquí te presentamos una buena selección de ellos. Bienvenidos a Pasillo Infinito. Sin más que agregar, comenzamos. Una chica al hacer un video en unos baños, algo bastante escalofrente se le aparece, vamos a ver lo que realizo. Un usuario realiza una puesta en escena de una aterradora experiencia de lo que sería una parálisis del sueño y lo que ven las personas cuando éstas entran en ese estado, con seres de verdadera pesadilla. Vamos a ver este impactante registro. ¡Suscríbete al canal! En una exploración a una cueva que hacen unos turistas se topan frente a frente con seres intraterrestres que son verdaderamente aterradores. Este es el documento. un usuario realiza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal Las cámaras de seguridad captan los aterradores momentos de una mujer poseída cuando se encuentra sola en su habitación. Es algo sumamente escalofriante. Vamos a ver este impactante documento. ¡Sale me! ¡Sale me! ¡Sale me! ¡Me voy a dar! ¡Sale me! 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 ¡Sale ¡Cagio! 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 ¡Cario! ¡Cagio! ¡Cagio! ¡Salve me! ¡Salve me! ¡Me voy a dar! ¡Comes! Los terrores nocturnos que alguna vez llegamos a sentir sobre el monstruo bajo nuestra cama son representados de manera aterradora en el siguiente video, vamos a verlo Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal no las puedes hacer llegar al siguiente correo así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!